Si mis fuerzas se acaban, descansaré En ti, si respondes con silencio, si respondes con silencio, esperaré en ti Dice tú eres príncipe de paz, príncipe de paz Tu palabra me dice que no me dejaré Mi confianza está puesta en ti Si me falta todo, en ti lo tengo todo Mi confianza está puesta en ti ¿Sabes? Hemos decidido partir tal vez no saludando, sino que adorando al Señor Diciendo que Él en todo tiempo es príncipe de paz En todo tiempo es nuestra esperanza En todo tiempo Él llena todo A pesar que pueda faltar la salud Tal vez puede faltar la economía, pero el Señor llena todo Puede ser que espiritualmente vengan ataques del enemigo Pero el Señor nos llena en nuestra plenitud Y lo vamos a cantar, lo vamos a declarar Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti Si respondes con silencio, vamos a orar al Señor Esperaré en ti Vamos a declarar esto Tú eres príncipe de paz, Señor Príncipe de paz Tu palabra me dice que no me dejarás Sí, Señor Mi confianza está... ¿Dónde está tu confianza? Puesta en ti Puesta en ti Mi felicidad Si me falta todo En ti lo tengo todo Señor, te tengo a ti Tu presencia es todo Tu presencia es todo Tú eres mi tesoro Señor, eres mi tesoro Amén, Dios les bendiga Les saludamos en el amor del Señor Estamos, cierto, una vez más en este altar de tu hogar Número 23 Cómo ha pasado el tiempo Cómo el Señor ha ido sosteniendo este trabajo Así que Dios les bendiga a cada uno de los que se han conectado Los que están esperando este tiempo Los que van corriendo para poder desconectarse Dios les bendiga Amén, y comparto las palabras de Alex La gracia al Señor por este don que es vivir un día más de vida De poder ver, de poder mover nuestro cuerpo De poder mover nuestro cuerpo, ver nuestra familia, tener alimentos, ver la lluvia Tantas cosas, un don que el Señor nos regala al despertarnos Al despertarnos durante la mañana Y es un regalo hermoso que no podemos dejar pasar Y en el Señor lo tenemos todos Aun cuando se levanten circunstancias que nos quieran golpear Pero ahí está el Señor siempre a nuestro lado esperando Que nuestra fe no decaiga Que no podemos volver atrás, no podemos decaer Amén, así es Y la gloria es para el Señor Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el amor Una vez más Tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Jesucristo, Jesucristo Reinas con poder Señor, soberano, victorioso rey Mire, que alegría declarar esto La muerte pudo detener Tu poder Para vencer Cantamos Dios de lo imposible Y Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Señor, lo que venga de aquí de adelante es para ti Lo que hemos preparado hoy día Para ti es el honor Para ti es toda la gloria Y tuya 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 es toda la gloria Y Tuyo es todo el honor Amén, toda la honra y toda la gloria Para nuestro Dios Padre Eterno Que nos da todo, todo lo necesario Para poder vivir, para poder disfrutar este día Y sobre todo preparar un altar al Señor Y que el Espíritu Santo pueda sentirse grato En medio nuestro, en medio de tu hogar Adorando y alabando el nombre de nuestro Padre Eterno Amén, así es Y no sé si usted se da cuenta cuando analizamos la letra al cantar Tal vez es una melodía lenta Pero es una letra muy alegre Dice Jesucristo, tu reina con poderes declaratorios Lo que estamos diciendo Ni la muerte te pudo vencer Eso no es una tristeza, es una alegría Es una victoria que declaramos a través de la canción Así que vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús Señor, oramos por este tiempo Hemos bendecido Señor este tiempo a través Señor del día Pensando en lo que tú tienes para cada uno de nosotros Señor y ahora Toda la gloria Toda la honra es para ti Señor, nada nos pertenece Señor, tú eres Dios de lo imposible Señor, si hay peticiones imposibles Que serán presentadas Desde ya, Señor Tu poder se empieza a mover Tu poder se empieza a mover En enfermedades, Señor En tristezas En dificultades En provisión Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible Ni la muerte, decíamos recién Pudo sujetarte Ni la muerte te pudo sostener Señor, entonces ¿Qué son al lado de eso? Nuestras dificultades Nuestros problemas Nuestras enfermedades Nuestras dolencias, Señor Y por eso decimos Y por eso decimos Y tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Amén Todo Sabemos que el Señor hace cuando nosotros le buscamos Así que en eso confiamos En que vamos a tener respuesta del Señor Y ahí vamos a decir, Señor En esto ¿De quién es la gloria? Es tuya, Señor Sí Es solamente paciencia Permanecer en la fe Y toda circunstancia Requiere nuestra paciencia Porque todo tiene su tiempo Dios va a contestar Dios sabe todas las cosas Solamente quiere nuestro agradecimiento La honra, la gloria Porque lo tenemos a Él ¿Qué más que eso? Si nosotros no somos nada en esta vida Solamente nacimos para honrarle Amén Creados para la alabanza de su gloria Para la alabanza Dice la palabra del Señor Así que contentos de compartir con cada uno de ustedes Si hay alguien nuevo hoy día sumándose No se desconecte Ustedes si siguen las transmisiones Esa es la frase de este tiempo No se desconecte Porque hay siempre bendición y vida eterna Cuando nos juntamos Y estamos en la presencia del Señor Hermano Juan Carlos Allí veo que los lápices se mueven Que conversan entre ustedes Pero anota este No, no, ya lo tengo No sigo por ahí Así que tome el micrófono Cuántos hermanos tenemos ya conectados Como Quienes están saludando Saluden No tengan ningún problema en saludar En bendecir a alguna familia A algún hermano que usted ha visto allí conectado Así que háganlo nomás Tómese este tiempo hermano Que Dios bendiga a la iglesia Quienes están conectados en esta noche Bendecir las vidas de cada uno Donde quiera que estén No solo de Tomé Cierto De muchos lugares Hoy día una vez más conectados Tenemos 48 hermanos conectados Amén Hasta ahora Gracias al Señor por eso Queremos saludar a mi hermano ¿Cuánto le salen a usted? 52 52 Tenemos aquí una diferencia Está mejor acá la señal Parece que está mejor allá la señal Acá al rinconcito 53 me aparecen a mi hermano Subió, subió Ay que bueno Ahora estamos La señal igual No, 53 Ahora estamos Estamos bien Gracias Señor por esta alegría Que Él pone en nuestra vida A pesar de las dificultades De los problemas El Señor está con nosotros Amén Así que Pastor Que Dios le bendiga Amén Estaremos Pedir a la iglesia Que pueda Estar hablando por el Pastor Mañana tiene Algo importante Que solucionar Y queremos Que usted pueda orar por él Para que Dios haga un milagro Mañana Tal vez muy imposible Pero para el Señor No lo es Así que hermanos Donde quiera que usted esté Ore por el Pastor Para que Dios arregle Esta situación Mañana Y declaramos que así va a ser Amén Que Dios bendiga a mi hermano Armando Mar Que ya le decimos hermano Porque él Cierto es nuestro hermano Que Dios te bendiga Armandito Él está en su trabajo ahora Conectado Y él dice también Que su esposa De su casa Nos está siguiendo Amén Así que dice Ganamos otra nueva persona Dice Un saludo Para la familia allí Y sobre todo ahí Armando Que estás conectado En tu trabajo No solamente tú Llevas la bendición Sino que vas a crear Un ambiente ahí Espiritual De bendición también Para todos aquellos Que están trabajando también Amén Así que Dios bendiga a Armando Que Dios bendiga a mi hermana Jessica Sepúlveda también Un saludo especial para ella Porque hoy día está cumpliendo Un año más de vida Cierto Así que un feliz cumpleaños Amén Muchas bendiciones para ella Ella todavía es muy joven Así que todavía tiene Muchos años más que cumplir Que Dios bendiga También está Nati Cordero Que Dios le bendiga Que Dios bendiga a Efraín También que hoy día Está de cumpleaños Que Dios bendiga a Efra Muchas bendiciones para ella Amén Que Dios bendiga a los niños Amén Así es Que Dios bendiga a cada niño Que Dios bendiga también A mi hermano Miguel Ahí Me imagino cómo estará él Junto a su familia En su parlante Amén Los exámenes de Martín Para la gloria de Dios Salieron bien Así que un aplauso Cierto Que Dios bendiga A esta hermosa familia Y que Dios bendiga A ese equipo también Que no falle Cierto Que no se le caiga También la señal Que no se le acabe Las pilas Que Dios bendiga a la hermana Paola Agatica también Que es su esposa Un abrazo para ella Amén Que Dios bendiga a Silvia Moraga Ella nos está viendo de Puerto Montt Cada vez que ella puede Dice Se conecta Y manda muchos saludos Para ustedes Amén Desde Puerto Montt Que Dios bendiga a mi hermano Gerardo También muchas bendiciones Para él Mi hermana Patricia Con sus hijos También que Dios la bendiga Fieles Fieles Mis hermanos Que Dios bendiga a Daniel Con su esposa Andrea Muchas bendiciones para ellos De joven matrimonio Amén Que Dios bendiga a mi hermana Nancy También Saavedra Amén Seguir orando por su hijo Que trabaja en la salud Y por su mamita Que está sola Que Dios bendiga a mi hermana Jessica Paola Castro Muchas bendiciones para ella Amén Amén Que Dios bendiga Que Dios bendiga a mi hermano José Ramírez también Muchas bendiciones para él Para mi hermana Grimaneza Luego también Le mandamos un saludo Amén Te mantienes firme Grimaneza Así que Dios te bendiga Amén Amén Muchas bendiciones para ella Que Dios bendiga a mi hermana Flor Peñailillo Amén Con su hijita Desde Talcahuano ahí Que Dios las bendiga Amén Que Dios bendiga a nuestra vecina Irma Macías también Junto a su familia Muchas bendiciones para ella Que Dios bendiga a mi hermana Roxana Roxana, hermana Paola ¿Cuánto? Ah, hermana Roxana con mi hermana Rosita Bien Pudieron conectarse Sí, pudieron conectarse Porque ellos ven por YouTube Por YouTube Y ya nos podemos transmitir por YouTube Así que Dios bendiga a mi hermana Rosita Y seguir orando por su hijo Que pronto pueda Volver a Tomé Han habido algunas dificultades Por la cuarentena en Niquique Pero que Dios arregle todo eso también Me llamaban delante Y me pedían la oración de nuevo Que Dios bendiga a mi hermana María Luarte Muchas bendiciones para ella Ayer pude estar un ratito con ella Así que Que Dios le bendiga a mi hermana María Su preocupación es David Que Dios siga cubriendo su vida Él también trabaja en la salud Así le dije que estaba morando por él Que Dios bendiga a mi hermana Eliana Garrido Que su mamá hermana Jenny Que Dios le bendiga Amén Que Dios bendiga a mi hermana Maripaz también Muchas bendiciones para ella Que Dios bendiga a su mamá Que también cumplió años ayer Muchas bendiciones para mi hermana Marcela Que Dios bendiga a mi hermana Eliana Godoy también Le manda saludos a los pastores Que Dios bendiga a mi hermano Peter Zamorano de Talcahuano Bendiciones a los pastores y a la iglesia Sandrita Negra Que Dios le bendiga allá en el Santo En la altura de Tomé Muchas bendiciones para ella Están cerquita Están cerquita Separado por un bosquecito Que Dios bendiga a Geraldine también Amén Que bueno Geraldine Ella también ha estado conectada Muy seguido Que Dios le bendiga a la jovencita de la iglesia Y a su abuelita Fernanda Ollarzo Que Dios te bendiga allá en Concepción Seguimos orando por su vida Amén Para que Dios pueda orar en toda petición que usted tiene Hermana Ruth Reyes Dice Es muy grato escucharles de nuevo Ella está en una búsqueda del Señor Amén Así que Están morando por ella Amén Sí Están morando por su vida Amén Que Dios bendiga a mi hermana Paulina Ojeda Con Santi Con También con ¿Se me olvidó el nombre? Santi y el Toño Y el Toñito Que Dios les bendiga Que bueno Que Dios bendiga a mi hermano David También Coloma Muchas bendiciones Y la Connie Y la Connie yo creo que también de estar ahí Que Dios les bendiga Que Dios bendiga a mi hermana Celia Celia Cisterna también Amén Bendiciones para ahí Y donde leía Juan Carlos Jessica Paola Castro Es la esposa de Armando Ah ya Ella sería Que bien Bienvenida a estos tiempos Amén Sí No me acuerdo Sí Bienvenida a estos tiempos Vamos a cantar Vamos a cantar esta frase Jesús Yeshua Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad Su humildad Su humildad Su humildad Su humildad Su humildad Su su jardín De mí Y si bendiese Y si bendiese Lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se cobra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Y quiero conocer a Jesús Y quiero conocer a Jesús Y ser hallado, y ser hallado en Él Y ser hallado, y ser hallado en Él Y ser hallado, y ser hallado en Él Adoramos a Yeshua Jesús es el Señor Jesús, si Señor tú eres el Señor Nombre sobre todo el nombre Una vez más nos damos de Yeshua Y ante Él ante su nombre dice Se doblará toda rodilla De lo que está en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Jesús es el Señor Y de Jesús ¡Gracias! 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 Tentamos mi preferido, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Mi preferido, mi predilecto Jesús. Mi preferido, mi preferido, mi predilecto Jesús. Mi amado, mi amado es el más bello entre mi llaves. Mi amado es el más bello entre mi llaves. Mi llaves, mi llaves. Mi llaves, mi llaves. Mi llaves, mi llaves. Amén. 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 Señor fuego en adoración Al único Dios, al Rey de Reyes Señor de Señor Señor te doy gracias Padre Porque todos nos perdonan, nos fortalecen Nos levantan Señor Todo lo que pidiéramos en oración Creyéndolo recibiremos Y es por eso Señor que cada petición que ha sido nombrada Cada nombre, cada persona Señor que declaró Y entregó un nombre Entregó la enfermedad Entregó la preocupación, el trámite Señor Los exámenes Dios Todo Señor amado, tú lo tienes presente Todo se doblega Tío Padre Eterno Y por eso descansamos Señor Y declaramos que por tu llaga Señor amado Fuimos curados Fuimos sanados Y es por eso que toda enfermedad Señor Toda dolencia se doblega Tío Cristo Oramos por Miguel Señor hermano de Angie Señor, todo lo que el virus Ha venido a entorpecer en su vida Todo lo que ha venido a robar Señor, su tranquilidad Su paz Señor, sea doblegado Delante de tu presencia Espíritu Santo Señor, toma el control de esta oración Padre Celestial Toma el control Señor Venga tu reino Sobre cada persona en este momento Sobre quien están oyendo en este momento Señor Venga tu reino Sobre su mente Sobre su espíritu Sobre su cuerpo Ahora Padre Para que pueda elevar una oración A ti Señor Creyendo Padre Que tu tienes el control De todas De todas las cosas Padre Seguimos pidiendo por ya Que la inflacencia Señor Oramos por ese tumor Por aquello que está Señora amada Allí en tu cuerpo Oh Dios del cielo Pidiéndote dirección Oh Señor Que tu Espíritu Santo Señor La guíe en oración Para poder entregar Para poder Oh Señor Doblegar esta enfermedad A ti Declaramos que tú Todos tienes Oh Padre mío El control de todas las cosas Señor Así también Oh Padre Por Emi Aquellos exámenes Que le harán a sus caderas Señor Serán favorables Porque creemos en ti Oh Señor Bendice la fe de Cintia Para que no decaiga Señor Bendice su fuerza Señor Oramos por exámenes Señor Del nieto De nuestra hermana Celia Señor Padre celestial Tomas el control Allí Señor Todo está en tus manos Señor Oh Dios Por esta apoderada De Yuli Señor Del curso de su hijo Trámite de licencia También Oh Dios Decirlo Que tu abres las puertas Señor En bendición Oramos por Sonia Soto Señor Padre celestial Para que venga Un convertimiento Señor A ti Una fe de ti Señor Amado De toda enfermedad Todo lo que está Allí en su cuerpo Señor Se ha doblegado Al tío Dios Oramos también Por Teresa Chávez Que está hospitalizada Venga tu reino Sobre su vida Venga tu reino Sobre su cuerpo Señor Todo se doblega Al tío Dios Doblega Tío Dios Padre eterno Padre eterno Señor 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 Se sujeten Se sujeten Señor Amado De las bendiciones Que tu das Señor Te adoramos Te exaltamos Te bendecimos En este momento Señor Tu levantas al caído Porque tu palabra Lo dice Señor Tu das vida Señor Vista al ciego Padre eterno Por eso te alabamos Bendición para nuestra vida Agua Si esto necesita agua Lo vamos a decirnos Así Porque con gestos No nos van a entender Así que Dios bendiga tu fe Dios bendiga tu fe Aumentanos la fe De repente viene El decaimiento Tal vez La debilidad Pero Señor Te pedimos Aumentanos la fe Ahora es el tiempo Que le pedimos a la iglesia Que pueda compartir Vamos a Compartir el en vivo Como les decíamos No estamos saliendo por Youtube Algo pasó Pero estamos saliendo por Facebook Y queremos compartir La palabra del Señor Y como lo hemos dicho Tal vez este tiempo de canción Este tiempo de salud Para las personas Que no son de iglesia No es llamativo No es atrayente Y tal vez puede tornarse aburrido Por eso te pedimos Y pedimos A que ahora Podamos empezar a compartir Este pan de vida El maná Que cae del cielo Para bendecir Y alimentar nuestra vida Ese espíritu hambriento Que hay en nosotros Que podamos Estar hoy día Como el ciervo Ese quebrama Por las corrientes De las aguas Así dice el salmista Clama por ti El alma mía Así que Tienes estos minutos Para compartir El en vivo Si viene a la mente El nombre de tu papá Tu mamá Tus hermanos Tus amigos Tus compañeros de trabajo Es el tiempo De compartirlo ahora De decir Mira escucha esto A mi me ha hecho bien Te va a hacer bien También a ti Así hay bendición Para mi Como decíamos el otro día Jenny El bendecirte a ti Me bendice a mi El levantarte a ti Me levanta a mi El fortalecerte a ti Me fortalece a mi Lo que nosotros recibimos Damos de gracia Así como hemos recibido De gracia De gracia también Damos Y todo lo que hacemos Redunda en bendición Para nosotros Te invito a que abras Tu biblia Allí en Hechos El libro de los hechos Capítulo 3 El libro de los hechos Capítulo 3 ¿Se han conectado Algunos hermanos Más Sí Pues eché de menos Hoy día A mi hermana María Garrido Por ejemplo Sí Algunos hermanos Que siempre están Conectados Sí Habla su biblia Allí en El libro de los hechos Capítulo 3 Y vamos a dar lectura Desde el verso 1 Hasta el verso 10 Si lo ha encontrado Diga amén Se escuchó que algunos Han dicho amén Hechos capítulo 3 Del verso 1 Al versículo 10 Y dice así Pedro y Juan Subían al templo A la hora novena La de la oración Y era traído Un hombre cojo De nacimiento A quien ponían Cada día La puerta del templo Que se llama La hermosa Para que pidiese limosna De los que entraban En el templo Este cuando vio A Pedro y a Juan Que iban a entrar En el templo Les rogaba Que le diese En limosna Pedro con Juan Fijando en él Los ojos Le dijo Míranos Entonces él Les estuvo atento Esperando recibir Algo de ellos Mas Pedro dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomándole Por la mano derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Y los tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Andando Y saltando Y alabando A Dios Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar A Dios Y le reconocían Que él Era el que se sentaba A pedir limosnas A la puerta del templo La hermosa Y se llenaron De asombro Y espanto Por lo que había sucedido Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga 64 hermanos Conectados Dios bendiga Ese hermoso número Que podemos multiplicarlo Por varios Que pueden haber En los hogares Dios bendiga Esta palabra Señor Te doy gracias Por todos los que hoy Están conectados Por todos los que hoy día Señor Estamos conectados Señor Donde hay uno solo Donde hay familia Donde hay dos Donde hay tres Donde tal vez Se ha subido el volumen Para que otros Puedan escuchar Señor Te damos gracias Por todos los que hoy día Estamos conectados Los que hoy día Señor Estamos sedientos Y hambrientos de ti Espíritu Santo de Dios No permitas distracciones Espíritu Santo de Dios Llena los hogares Cubre los hogares Que ángeles Acampen alrededor De los hogares Para que nadie Les vaya a interrumpir Este tiempo de comunión Contigo Señor En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido Señor En todos los hogares Amado Espíritu Santo Te necesitamos Señor Necesitamos de ti Hazte presente Fuertemente Señor En la palabra Señor No son mis palabras Son las tuyas Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Dice la palabra del Señor Que hay algo aquí Detalle importante Hechos capítulo 3 Dice que estaba Pedro y Juan Pedro y Juan Apóstoles Pedro y Juan Disípulos de Jesús Seguidores de Jesús Y dice que Pedro y Juan Subían Caminaban juntos Al templo Y dice que era La hora novena La hora de La oración Sabes Y espero Y aquí dice que Esa hora fue Trascendental O esa hora novena Marcó algo importante En una persona En un cojo Que estaba A la puerta del templo Sabes Quiero decirte A ti Y tal vez Quiero apuntar A la cámara Para que tú Puedas Sentir que es A ti Y espero que Hoy día Esa hora novena Que Dios hizo Con el cojo Sea la hora novena Para ti Para que hoy día El Señor Haga algo importante En tu vida Así como lo hizo Con el cojo En esa hora novena La hora novena Llegue a tu vida Y haga algo importante Una transformación Una sanidad Una restauración No sé lo que tú Hoy día Estás necesitando Pero le pedimos Hoy día Aquí al Señor Que hoy día Esta hora Sea la hora novena Para ti La hora del milagro Amén ¿Cuál es la hora novena? Y si nosotros Hacemos un poco De historia Son aproximadamente Las tres de la tarde Y sabe Nadie Es muy raro Que alguien vaya a orar A las tres de la tarde Esa vez como la hora De almuerzo Y después de la hora De almuerzo Viene como el relajo Pero dice que Pedro y Juan Subían Subían al templo A orar a esa hora Y sabe Para ese cojo Que estaba allí Si usted siguió El relato conmigo La hora novena Esa hora Ese momento De las tres de la tarde Ese momento En que Pedro y Juan Subieron al templo Era tal vez Algo sorprendente Para aquel cojo Tiene que haber sido Algo sorprendente Sabe Tal vez una hora Que él la veía Normal Como todos los días Pero iba a ser Una hora Donde iba a pasar algo Si hoy día Tú crees Y pones fe Puede ser ahora Este minuto La hora en que Dios Puede hacer algo En tu vida Y sabes Puede ser algo Sorprendente El que el Señor Haya sanado Un cojo Es algo sorprendente Sabes Tal vez tú puedes decir Que no estoy en un templo No estoy tal vez Junto con la iglesia Pero no importa Si tú pones tu fe Tal vez esta hora La hora de las nueve Y cuarto de la noche Las veintiuna Quince de la noche Puede ser la hora De tu milagro Con el Señor Por eso te invito A que tú puedas creer Y puedas poner Toda tu fe En el Señor Era algo impensado Para el cojo Las tres de la tarde Estaba acostumbrado A recibir tal vez Una limosna Pero algo hizo El Señor En la medida Que él pidió Y hoy día Quiero que juntos Pidamos al Señor En esta hora Las veintiuna Quince Señor Haz algo En los hogares Que hoy día Están necesitando Señor Lo pedimos De todo corazón Y con mucha humildad No ordenamos Señor Que tú lo hagas Te pedimos Señor De todo corazón Que tú muevas Tu poder En favor de tus hijos Una hora poderosa Una hora Donde fue sorprendido Este ciego Y por eso Oramos Para que Vuelvo a insistir En esto Que esta hora Sea la hora Tuya con el Señor Sabes Pedro y Juan Solo iban a orar Pero este hombre Que estaba sentado A la puerta del templo Esperaba algo Y sabes lo que esperaba Yo sé que tú sabes Cuando la gente Pide limosna Sabemos lo que está esperando No espera Que lo abracemos Tal vez No espera Tanto una sonrisa Espera Junto con eso Espera una moneda Que lo ayude A subsistir Que lo ayude Tal vez A llevar La vida Que difícilmente Lleva día a día Este ciego Estaba sentado A la puerta Esperando algo De las personas Que entraba Y se encuentra Con Pedro y Juan Que iban a orar Al templo Y tal vez Esperando recibir De ellos Lo mismo Que recibía De las demás Personas El cojo Pidió Y déjame Decirte esto Recalcar esto El cojo Pidió Conforme a lo que Estaba esperando Que esperaba Una moneda Él pidió Conforme a lo que Estaba esperando Si hubiese recibido Una moneda Se hubiese alegrado Él pidió Conforme a lo que Estaba esperando Pero sabe Quiero decirte Que Pedro y Juan Los discípulos Respondieron Conforme a lo que Ellos traían Y hoy día El Señor A través de esta Transmisión Tal vez no te está Llevando una moneda No te está Llevando tal vez Un medicamento Pero si estamos Entregando lo que El Señor Ha puesto En nuestras vidas Y en nuestro corazón Así que Dios Bendiga esta palabra En tu vida Y hoy día El Señor Quiere entregar Al igual que Con el cojo Tal vez no Lo que tú Estás pensando Materialmente Hoy día El Señor Te quiere entregar Algo mucho mayor A lo que tú Puedas estructurar En tu mente Lo que viene De Dios Siempre es Tremendo Sobrenatural Es grandioso Es conmovedor Es cambiador Es restaurador Tantas cosas Que podríamos decir Y los discípulos Se entregaron De acuerdo a lo que Ellos traían Y portaban En su interior Sabes Que importante Que Pedro y Juan Miraron al cojo Y tal vez Tocándose los bolsillos A lo mejor Lamentaron No tener una moneda Pero respondieron Conforme al Espíritu De Dios Hizo que respondieran Y sabe Algo poderoso No tenemos A lo mejor La palabra Pudo haber dicho Sabes No tenemos Lo que tú Nos pides Pero tenemos Otra cosa Y hoy día El Señor Está diciendo eso Tenemos otra cosa Tengo otra cosa Para ti Que es más poderosa Que lo que tú Puedas estar Llorando Sufriendo Esperando Hay algo más Poderoso de Dios Para ti En tu familia En tu hogar En tu trabajo En tu ser interior Y eso es lo que El Señor hoy día Quiere entregarte Y sabe que lo compartieron Algo que podemos Algo que Podemos decir Que compartieron Los discípulos Que pudieron compartir Que compartieron Que le entregaron Al ciego Y lo quise anotar aquí Sabes que ellos Compartieron al admirable Ellos compartieron Al consejero Ellos compartieron Al príncipe de paz Al todopoderoso Al cabeza de la iglesia A nuestro abogado A la piedra angular Compartieron al santo 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 A la estrella Resplandeciente De la mañana Al sol de justicia Al que dice Que tiene sus ojos De fuego Que sus pies Son como bronce Bruñido Compartieron al fiel Y verdadero Al que llamamos Rey de reyes Señor de señores Al guerrero Al alfa y la omega Al señor de señores A él compartieron Y hoy día Eso es lo que queremos Compartir contigo Más que tal vez Lo que hay en tu mente La estructura que hay En tu mente De lo que quieres recibir Queremos entregarte Esto que es mayor Admirable consejero Necesita un consejo Dios es consejero Sabes Necesitas un escudo Él es escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que me levanta Mi cabeza Sabes Él es el sol de justicia Necesitamos defensa Hoy día El señor de justicia Se levanta poderoso En favor de sus hijos Sabes que tenemos Estamos cansados De pelear Te presento hoy día Te presentamos al guerrero Te presentemos al alfa Y la omega Al principio Y el fin Has sufrido mentiras Te presentamos al fiel Y verdadero Aquí está ese señor No tenemos plata Ni oro Pero lo que tenemos Hoy día lo entregamos Y por estas redes sociales Fluye al poder de Dios En el nombre de Jesús Eso compartieron los discípulos Eso compartieron los discípulos Revisaron sus bolsillos No tenían monedas Pero entregaron algo mucho mayor Algo mucho más poderoso Pedro Pedro compartió Al que Aquel que tiene un nombre Sobre todo nombre Ese Al que se doblará toda rodilla Como decíamos de antes A él compartieron Pedro sabía Yo sé que tú lo sabes No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Hoy te doy Hoy te damos Y la iglesia del señor Hoy día está entregando eso Todo el que está escuchando Todo el que está escuchando Hoy día Levántate y anda Lo que le dijeron al cojo Levántate y anda Mírame Míranos Y le tomaron de la mano derecha Y sabe lo que le dijeron Levántate y anda Tal vez tú te has sentido Sentado a la puerta Esperando tal vez una ayuda Que tal vez es temporal Es momentánea Hoy día el señor Viene a extender tu mano Dice Extiende tu mano Mírame Dice el señor Extiende tu mano Levántate y anda Y sabe cuando dijeron En el nombre de Jesús Los tobillos se afirmaron Sabe Esos pies se afirmaron Al sonar del nombre de Jesús Tus pies se pueden levantar Tal vez te has sentido sentado No te has podido levantar Al sonar del nombre de Jesús El señor toma tu mano Y hoy día te quiere levantar Hoy día quiere que te pongas De pie otra vez Nueva Jerusalén Y todos los que están escuchando Ponte de pie otra vez Levántate y anda Extiende tu mano Porque el señor La quiere tomar Hoy día no está Pedro y Juan Pero está el señor Está Jesús Y todo el que escucha No te rindan Levántate y anda Levántate y anda Al momento dice Se le afirmaron los pies Y los tobillos Al momento se le afirmaron Los pies y los tobillos Yo creo eso Al momento Al momento que dijeron En el nombre de Jesús Se le afirmaron los pies Y los tobillos Y todo el que estaba alrededor Se empezó a sorprender Y incluso se espantaron De lo que pudieron hacer Los discípulos Pedro y Juan Hombres comunes El señor quiere hacer Cosas grandes contigo Aunque sea su nombre Una mujer común Sabes Pedro negó a Jesús Sabes Juan quería que Un pueblo fuera consumido En fuego Hizo grandes milagros A través de ellos Incluso la gente Se tiraba Para que la sombra De Pedro los sanara Hombres comunes Y corrientes Que buscaron al señor Si tú buscas hoy día Al señor El señor va a hacer Transformaciones Tremendas Como lo ha hecho Con cada uno de nosotros El señor bendiga El señor bendiga esta palabra En otros corazones Pedro le dijo Extiende tu mano Y el cojo La extendió La extendió Y al sonar En nombre de Jesús Los tobillos Y los pies Se afirmaron El señor hoy día Quiere afirmar tus pies Tus huesos Que se han debilitado Tal vez Te has cansado De batallar Él es el guerrero Él es el admirable Él está en la oscuridad Él es la estrella Resplandeciente De la mañana Eso es para ti Estrella resplandeciente De la mañana El fiel y verdadero El Jehová Jiré El Jehová Sabaot El Jehová de los ejércitos El Jehová Rafa El que sana El que sana Nuestras dolencias Cuando extendemos La mano de Jesús Todo cojo sana Te has sentido cojo El señor te quiere sanar El Señor Todo caído hoy día Se levanta En el nombre de Jesús Todo lo débil Se vuelve a cobrar fuerza Todo vuelve a cobrar fuerza Y todo lo que está estancado Vuelve a avanzar En el nombre de Jesús Y sus pies se afirmaron Si extiendes tu mano Dios puede hacer Cosas extraordinarias Dios se puede glorificar ahora Ahora en este minuto Aun cuando no lo esperes Aunque tú digas Me conecté por conectarme El ciego se sentó A esperar lo que le caía Y también hoy día El Señor quiere hacer algo contigo Tal vez te conectaste sin fuerzas Aunque tú no esperes El Señor hoy día Se puede glorificar en tu casa Allí donde estás Es la hora apropiada Hoy día es la hora novena para ti Dios lo puede hacer Es la hora novena para ti Estás sentado esperando algo Quizás estás esperando algo equivocado Hoy día es el tiempo Que tomes lo correcto Quizás estás esperando Que no te trae provecho Una ayuda tal vez Que no te trae provecho Y que es pasajera Hoy día el Señor Viene con algo Que es una vida abundante Y eterna para ti ¿Sabes? El Señor hoy día te dice No pidan más monedas No estés pidiendo limón Así yo estoy contigo Para darte todo Mi plenitud Si me falta todo En ti lo tengo todo Señor tu presencia es todo Señor tú eres mi tesoro Pero el Señor hoy día Necesitas esto Lo que tengo Extiende tu mano Extiende tu mano Que yo la quiero tomar Inclina tu rostro Allí donde estás Inclina tu rostro Allí donde estás Extiende tus manos Hacia adelante No sientas vergüenza Con quien estás al lado El Señor quiere Que tú extiendas tus manos Él la quiere tomar No tenemos plata ni oro Pero lo que tenemos Te dan Lo que tenemos La iglesia lo entrega hoy día Y hay mucha iglesia Orando por quienes están Tal vez hoy día Luchando en eso Tal vez sentados a la orilla Tal vez sentados ahí En la puerta En la puerta de un templo Tal vez a la orilla De un camino Extendiendo su mano Que alguien tal vez Tenga compasión Jesús no tiene compasión Jesús te ama Jesús tiene Te ama No te mira con pena Jesús te ama Y anhela tu vida Y quiere que hoy día Tú extiendas tu mano Y ser bendecido Por el Señor Señor en el nombre de Jesús Oramos Señor Por todo espíritu Quebrantado Señor oramos Para que todo cojo Se vuelva a levantar Señor lo que está estancado Vuelva a avanzar Vuelva a correr Señor Todo lo que está derribado Se vuelva a levantar En el nombre de Jesús Corazones derribados Señor Producto de circunstancias De las adversidades Los problemas De las adversidades Las enfermedades Señor Se vuelven a levantar Aquellos que se han estancado Espiritualmente Hoy día Toman tu mano Y se vuelven a levantar Señor Aquellos que han sido golpeados En sus emociones Hoy día son restaurados En el nombre de Jesús Señor Todo enfermo Señor Ahora en los hogares Empieza a sentir Tu Espíritu Santo Restaurando salud En el nombre de Jesús Dolores de cabeza Desaparecen Desaparecen ahora Dolores de cuerpo Desaparecen ahora Señor Todo síntoma Que ha traído miedo Empieza a desaparecer En el nombre de Jesús Y al sonar De tu nombre Señor Los tobillos Y los pies Se empiezan a restaurar Se empiezan a firmar Señor Muestra tu poder Para que se asombren Así como en este relato Los que están alrededor Que se asombren De tus maravillas Señor Señor Aquellos corazones Dañados Señor Vuelven a restaurarse Señor Vuelven a la vida Aquellos que sienten Que lo que están viviendo No es vida Señor Tu traes vida Sobre vida Señor En el nombre de Jesús Los que sienten Señor Que su vida no tiene sentido Señor Los que han pensado Ahora en acabar Con su vida Tu detienes Pensamientos de muerte En el nombre de Jesús Detienes pensamientos De muerte En el nombre de Cristo Hay alguien que está luchando Señor Con sus pensamientos Con pensamientos de muerte Ahora tu los detienes Espíritu Santo Tu le abrazas Señor Y tu le dices al oído Todo lo importante Que es todo el valor Que tiene en el Señor Señor Gracias por este tiempo Gracias Señor Por este tiempo Señor Si hemos estado Sentados en el camino Señor Ahora nos tomamos Y extendemos tu mano Señor Y tu igual que los discípulos Señor Tu nos estás diciendo Mírame Y el cojo estuvo atento Y hoy día ponemos Nuestra mirada Atenta Señor En ti Señor Cuando sacamos Nuestra mirada Señor Nos perdemos Pero ahora volvemos A mirarte a ti Y a tomar tu mano Señor Sentimos tu mano Es tan fuerte Tu mano Que no nos suelta Señor Señor No permitas Que nuestra mano Se empiece a resbalar No permitas Que Señor Tú no te duermes Señor Somos nosotros Gracias Señor Por este tiempo Te invito a resbalar Que en el hogar Allí donde estás Si el Señor Está haciendo algo Puedas dar testimonio A través de un mensaje Que decir el Señor El Señor ahora está haciendo El Señor ahora me restaura El Señor ahora me levanta Ya no soy más cojo Y ahora quiero entrar Y saltar Y entrar al templo De Dios A la presencia Danzando y cantando Todo lo cambia Si el Señor Todo lo cambia Soy transformado Nunca seré igual Cuando me miras Todo lo cambia Tú me cautivas Soy cautivado Y nunca sé Cuando te miro Cuando te miro Todo lo cambia Soy cautivado Y nunca seré igual Cuando tú nos miras Todo lo cambia Señor Nada es igual Nada vuelve a ser lo mismo Señor Oramos Para que esta sea La hora precisa De cada uno De quienes están mirando De mis hermanos De la iglesia De aquellos que Por algún tiempo Se están conectando Sea la hora Señor Sea la hora precisa Sea la hora novena Para ellos Señor Queremos que esta sea Nuestra hora novena Padre Señor Que somos sin ti Que somos sin ti Señor No somos nada Sufrimos Señor Por querer sufrir Sin tenerte Sabiendo que en ti Tenemos todo Tú nunca Tú cambias Nunca 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 Será igual Se miras Nosotros queremos mirarte Todo lo cambias Soy cautivado Nunca seré igual Cuando te miras Todo lo cambias Soy trazumado Nunca seré igual Cuando me miras Cuando me miras Así que agradecemos Al Señor Este tiempo Amén 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 Estoy pensando Discerniendo Que el Señor Me aclare Lo que Dios Quiere Seguir entregando Humillate Delante de Él Arrodillate Dale gracias Porque estás vivo Dale gracias Porque Dios Vino a tu encuentro Dale gracias Porque Dios Te abraza A través de la palabra Cuando es Él El que tiene Que ser reconocido Es Él El que tenemos Que darle honra Gloria Agradecerle Pero Dios Vino a tu encuentro Es Jesús Como vino a servir Dios sigue sirviendo A tu vida Tómala No la pierda No pierda Esta bendición Hay muchos Que llegarán Con la necesidad De buscar Del Señor Pero cuando las peticiones Son respondidas Vuelven atrás Que no sea Ese tu caso Amén Oramos para eso Oramos para que la fe Este creciendo En tu vida Oramos para que Cada palabra No se la robe Nadie Amén No se la robe La circunstancia No se la robe Cualquier cosa Que se quiera levantar Ya sea en tu hogar En tu trabajo En lo familiar Que nada robe Esa bendición Que Dios ya puso en ti Amén Recuerda Dios quiere ser honrado Y quiere ser alabado Y somos Como decía No somos nada Delante de Él Somos netamente polvo Quienes somos nosotros Nada Nada Y eso de lo que somos nada Levantamos una adoración Una exaltación Una gratitud Al Rey de Reyes Señor de señores Que nos da todo Todo Porque Él está a nuestro lado Está trabajando Está trabajando Para que tú crezcas Para que tú no te rayas Para que tú no te desanimes Para que tú sigas adelante Porque el tiempo es corto Dios está preparando a su pueblo Lo está preparando De tal forma De que se van a levantar Muchas cosas A robar esa bendición Pero tú toma tu arma Que es la oración La palabra Sigue adelante Sigue luchando No te detengas Avanza Y como decía la palabra Salta allí donde estás Levántate Esfuérzate más Si te has esforzado Sigue esforzándote Porque Dios tiene preparado Unos super importantes Para tu vida Créelo Recibelo Y sigue adelante Amén Amén Juan Carlos ¿Algo que contarnos? Sí Como le digo siempre Ustedes en su hogar Ustedes van a ver Todos los comentarios Hermana Ruth Reyes Dice Amén Señor Por sentir Su presencia En este momento Alguien que está buscando Al Señor Maravilloso mensaje Inspirado por el Espíritu Santo De Dios Bendiciones pastores Mi hermano Rosamel Saez Escribe Que Dios le bendiga Hermano Rosamel Mi hermana Inelia Montoya Está ahí Javier Acevedo Dice Guau Dice Los jóvenes Siempre ponen guau Claro Hermosa palabra Tremenda palabra Mi hermana Ada Enrique también Amén Que Dios le bendiga Mi hermana Yequita Baeza También Agradece por La oración de su nieto Y a él Está un poco mejor Ya gracias al Señor La iglesia está orando Por él Denise Concha Que Dios te bendiga Si estás escuchando también Muchas bendiciones para ti Que Dios bendiga A mi hermana Orieta Gallegos Estamos con mucho frío En Puerto Montt Pero ahí está Que Dios le bendiga Allá en Puerto Montt Mi hermana Cintia Ramírez También Que Dios te bendiga Y Dios mañana Hace un milagro en tu hija Que Dios bendiga A mi hermana Paulina Que ha estado respondiendo También los mensajes A mi hermana María Que Dios le bendiga Que Dios te bendiga Egarin Junto a tu esposo Que Dios te bendiga Marcela También Soto Un abrazo para ti Feliz cumpleaños también Ayer ella estuvo Cumpleaños Que Dios bendiga A Lidia Sáez Bendiciones Antes de ayer Pero ya sigamos Continuamos Bueno Mi hermana Lidia Sáez Le mando un abrazo A los dos Sobrina Dice Bendiciones tía Que el Señor bendiga Su ministerio también Sean muy bendecidos Prosperados Amén Que Dios bendiga también A mi hermana Claudia Camaño Ella la gracias al Señor Porque su primo ya está Pronto de ser dado de alta Solo queda un examen Orar para que Dios Haga un milagro allí también Me están escribiendo aquí Él estuvo bien complicadito Con el COVID Gracias a Dios Por eso Dice la hermana Pauli Saludar a la hermana Kuki Que está conectada Le mandamos un abrazo A Norma Y nuestros cariños Siguen para ella A la distancia Y veremos por su salud Que ha estado delicada Por favor Dice mi hermana Pauli Gracias Paulinita Vamos a notar aquí A la hermana Kuki Que la saludamos Que Dios la bendiga A la hermana Kuki Amén Pido disculpas Porque a veces aquí No me aparecen Algunos nombres Si se me pasa alguno Les pido perdón Mi hermana María Garrido Está conectada Que Dios la bendiga Sí, que bueno Mi hermana Marcia Zapata También Que Dios la bendiga Con su familia También comenta Hermosa palabra Amén Mi hermano Víctor También Plasencia Que bueno Muchas bendiciones Amén Matías también Ramírez Que Dios te bendiga Matías Concha También Que Dios te bendiga Aquí tengo Hernán Gutiérrez No sé si era el concejal O no Pero también está viendo Así que que Dios Puede ser el nombre Puede ser el Si es él Que Dios le bendiga Si fuera así Sí Y pedirle una vez más Que podamos estar hablando Por el pastor hermanos Por el día de mañana Un día complicado para él Cierto pastor Sí Pero Dios Amén Dios va a ser Su palabra fue clara Su palabra fue clara Y yo doy testimonio De la palabra Hermanos Creamos en el Señor Porque Dios nos sorprende Amén Casi tres meses sin trabajo Amén Que bueno que lo cuente hermano Y Dios me ha sustentado Amén Y hemos comido mejor que antes Estamos más gorditos Amén Amén Hermano han venido A nuestro hogar A bendecirnos Amén Dios ha sido bueno Dios es un Dios de milagro Tres meses sin trabajo Y parece que estuviera trabajando De igual manera Amén Es el Dios que adoramos hermanos Que nos están escuchando Así que que Dios les bendiga Eh Claudia Andrea también Pinochet Amén También que Dios les bendiga Dios les bendiga Un abrazo Un abrazo Quiero pedir la oración Por mi mamá también Eh Que tuvo un accidente En su hogar Para que Dios también Haga un milagro allí Amén En su vida Así que pastores Que Dios les bendiga Amén Gracias Que Dios bendiga Nicolás también Que está con nosotros Ladito Tenemos alta ayuda hoy día Gracias a Dios de nuevo Así que que Dios bendiga A la familia pastoral Amén Amén Gracias Bastián Cantemos alguna grabanza Con los hermanos Eres santo Santo Eres santo Eres santo Levantamos Al santo 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 Orar Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo El santo Eres santo Eres santo Dios santo, eres santo, aquel que venció la muerte, aquel que venció la muerte, aquel que resucitó, aquel que es el Señor, el león de la tribu de tu hogar, raíz de la vida. Estrella de la mañana, en cantos a mi hijo de Dios, jinete del caballo franquil, sus ojos como llamas de fuego, en su boca una espada mirada, y al que está vestido por un manto de sangre, Jesús nos ha escrito, rey de reyes, Señor de señores, rey de reyes, Señor de señores, rey de reyes, Señor de señores. Reyes, rey de reyes, Señor de señores, eres soberano, eres soberano, eres el rey de la boca para adorarte, Señor soberano, soberano, santo, 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 admirable, admirable, Señor. Aménso, Señor. Aménso, Señor. Te adoramos porque Tú eres nuestro Padre. Aménso, Señor. Gracias por sentir tu presencia. Gracias porque Tú eres real, Señor amado, te alabamos y sal relationship. Gracias Señor. Gracias el nombre de Dios. Andamos santos. Santo. Sólo tú eres santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Y alquera es, y alquera de mí Si siempre cantamos alquera, una vez más alquera Y alquera, y alquera de mí Vamos, no dejes de cantar esto Alquera, y alquera de mí Y alquera, y alquera de mí El que esperamos, y alquera de mí Gracias Señor, gracias Señor porque eres el Alfa y la Omega El principio y el fin, el que era, el que hoy día es en nosotros Y el que va a venir, y el que va a venir Y aunque no lo crea, nosotros lo creemos y lo esperamos Ha de venir y Él va a venir Y Él viene por su iglesia, así que glorificado es su nombre en todo tiempo Así que nos alegramos de este tiempo Nada más que comentar hermano Juan Carlos Priscila Penélope Manosalva de Chihuayante, ¿cierto? Sí Que Dios le bendiga junto a su familia Ella pide la oración por Gabriel Un tío de ella que está complicado de salud, está hospitalizado Miguel, mi hermano Miguel también Pide la oración por Armando Fuentes Armando Fuentes No, Armando Fuentes Pide la oración por Luisa Y dice hermano Miguel Declaramos que el Señor hará un milagro Amén Te lo hace chico el celular Mi hermana Nancy, ¿sabes? Un comentario Dice Gracias Señor porque has sostenido el hogar de mi hermano Juan Carlos A ver ¿Y qué más? Pensaba que era para... ¿Usted lo leyó porque era para usted? Bueno, Juan Carlos Pasamos Bueno Estamos en vivo Dice hermano David Pero dice Gracias Señor porque has sostenido el hogar de mi hermano Juan Carlos Sigue bendiciendo su hogar Su humildad Y así también cada hogar Que hoy está sin trabajo El Padre nunca abandona a quienes creen Así que A quienes creen Me perdí Pero Le vamos a comprar lente al hermano Estamos viendo Le voy a decir a Bastián Que es más grande la letra del celular Porque cada vez están más chicas Sí Hay una alabanza Que a lo mejor nosotros no cantamos Pero que dice Tú eres el Dios que adoramos Es el Dios que adoramos Que derrotó tantas cosas Derrotó la muerte Derrotó el pecado Derrotó cada una de nuestras circunstancias Así que contentos de este tiempo ¿Cierto Jenny? Muy contentos Muy contentos ¿Cierto? Ya tenemos que volver al hogar Muy rojita porque la presencia del Señor es fuerte Que Dios bendiga a mi hermana Katy Ribarra también Amén Que bueno Hace tiempo que lo escuchamos Que Dios la bendiga Amén Así que que bueno que se haya conectado también Así que nos vamos Nos vamos contentos Con el corazón lleno de gozo Ese gozo del Señor ¿Algo que iba a decir? No Bendecirle que su descanso sea muy bendecido Y que su espíritu siga alineado a Cristo Durante la noche Así que un abrazo Nos conectamos Si Dios quiere Algo más Y recordar que a las 10 de la noche Estamos orando en la iglesia No nos olvidemos Así es Las familias El Ministerio de Intercesión Nos está convocando a oración Así que Amén A las 10 de la noche Nos juntamos ¿Cierto? Terminamos esto Y hacemos una oración Que es tan bueno también Como familia Que nos podamos reunir Así que vamos a orar Vamos a despedir este tiempo Hermana Paola Tome el micrófono Quítele el micrófono Al hermano Juan Carlos Y bendiga a las familias Bendiga el descanso Y de gracias por la oración Que viene en los hogares Amén Amén Oramos Señor Te alabamos Te bendecimos Cuanta bondad Padre Recibimos de usted En cada segundo Cada minuto Cada hora del día Señor Hay tanto gozo Hay tanta alegría Señor Porque sentimos Tu presencia Como tú te mueves Señor Como tú entregas Esa palabra poderosa Que ya está declarada Y está hecha Y está recibida En cada persona Hermano Señor Y a las distancias Padre Señor Tu brazo fuerte Está con nosotros Señor Esa es nuestra declaración Para esta noche Bendecimos ese tiempo De oración Como familia Una vez más Señor Tus oídos Escucharán Nuestro clamor Gracias por cada bendición Gracias por cada cuidado Señor Gracias por lo que Ya estás haciendo Ya estás comenzando A hacer En cada declaración Que se hizo hoy día Te alabamos Te bendecimos El Rey de Reyes Santo Santo eres tú Gracias por tu poder No son palabras No hay nada escrito Si no es real Salos Padre Porque hemos caminado Señor en ella Te bendecimos Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Y te damos gracias Por esta noche Tú estarás a nuestro lado Llévanos en ese reposo En ese descanso En esa confianza En nombre de Cristo Jesús Amén Amén Nos vemos el domingo A las 20.30 Así que Dios les bendiga Chao Chao Amén